¡Chata! Dime cielo. Dame un décimo que al final me olvide y me quedo, señor. Claro. Suerte. Gracias. Perdona. ¿Sí? ¿Me das un zaparillo? Claro. ¿Y tú qué? ¿Ya tienes todo lo que quieres? ¿Lo hacete rico o no va contigo o qué? Bueno, a lo mejor lo que quiero no se puede comprar con dinero. Pues yo y José. A mí me llevas a Nueva York. Que me den una vuelta por la gran manzana. Que me digan todo el rato eso de yes, cos, beautiful y yo feliz. Sí, ahí todo es posible. Hasta que te digan a ti beautiful. Venga, vale. Dame uno. ¿Sí? Sí. Pero como me toque, te vienes conmigo a Nueva York. Venga, va. Oye, ¿no hace cosita? A lo mejor allí sí que consigo lo que quiero. No, no. No, no. ¡Venga, vale. No, no. ¡Venga, vale. Vale. No, no.